y vamos y damos los buenos días a la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Gracias José Luis Mendoza por la oportunidad de conversar con todo el pueblo dominicano a los ejecutivos de este medio hoy vamos a hacer las picaditas las picaditas porque quiero decir tantas cosas y el tiempo es breve lo primero que voy a decir es no humillen a los compañeros que van a participar con Luis Abinadel veo gente burlándose y que ni un cinco van a llegar que si yo que y no está bien eso se lo digo a algunos compañeritos porque solo lo quito viejo de abajo que se ponen a eso tú sabes que creen son más fervientes y más papistas y guay quieren matar a la gente lo quito viejo que no no significa nada para Luis Abinadel para que lo sepan de esa vaina porque realmente don Ramón tiene años al lado de ese grupo original que es o que fundó el PRM aunque hoy no sea la figura más preponderante que son otras los funcionarios pero ese PRM cuando decidieron a irse del PRD ahí estaba don Ramón usted sabe que ya había transitado un camino también con ellos en el PRD y Guido también y se quedó en el PRD haciéndole la vida imposible a a Miguel Vargas y eso también benefició al PRM por su convicción porque hay que decir que por su convicción o sea yo conocí a Guido un niño y ya era PRM y ya era del PRD ya estaba con la tú sabes con la banderita igual a Delia Josefina entonces no se pongan a burlarse de eso yo sé que Luis hoy es el líder del PRM y todo pero hay que respetar dejen de burlarse y lo demás no le hagan la vida imposible déjalo que saque sus boticos que eso legitima a Luis acuérdense que Luis si viene de otro partido verdad que le vendió la franquicia al PRM así que déjelo tranquilo de alguna manera el PRM no se lo encontró ahí porque no se lo se movió bueno pero el que no llevó a nadie en lo que prestó fue la franquicia pero él estaba ahí sí el PRM Susana por en la negociación para convertir a porque fue precandidato en el PRM ya no la la como era que se llamaba el partido alianza socialdemócrata el partido existía pero su padre don Luis don Rafael Abinadel y el mismo Luis habían estado militando durante mucho tiempo yo no digo que no durante mucho tiempo en el PRD claro yo yo no he hablado de su papá yo yo no pero que Luis también estaba en el PRD llegó incluso a ser funcionario en gobierno del PRD no funcionario no funcionario no él estaba en un consejo un consejo bueno un consejo de administración yo estaba ahí pero no cuando él estaba en ese consejo yo lo que quiero señalarte que no llegó al PRM en esa negociación hoy es el dueño del PRM vamos a decir hoy es el dueño del PRM fue inteligente y es la persona más más importante y todo pero no maltraten a los compañeros tú entiendes no maltraten a los otros no le digan que van a sacar ellos cuánto ni a burlarse de esa gente porque no es bueno hay que ser humilde en en la en el triunfo mire hay un hay un estudio que ha hecho un instituto otro más pero este es un instituto dominicano de evaluación investigación educativa y de y se que además había hecho otros estudios que revela lo mismo que reveló otro estudio que estaba haciendo educa el otro día y otro más el que no ha hecho un estudio fuerte es el ministerio de educación que es al que le correspondiera que dice que hay acoso intolerancia religiosa racismo vandalismo violencia física y verbal en el que son conducta conductas extendida en las escuelas públicas este estudio vuelve a rematar vuelve a poner el dedo en la llaga de del clima de violencia de intolerancia que hay en las escuelas y como mucha de esa violencia se da dentro de las aulas en los en el patio en los pasillos involucra a estudiantes involucra a profesores y demás pero lo que más me llamó la atención de ese estudio que debiera de ocupar mucho la atención de nosotros es que está acompañado de una encuesta a los estudiantes y como los estudiantes no perciben el ambiente de violencia la incapacidad de diálogo los problemas de convivencia y el incumplimiento al manual de convivencia que ellos lo conocen y saben que no se está cumpliendo pero ellos no se dan ni cuenta y eso es lo que yo le quiero decir la falta de conciencia es que nos tiene así y la conciencia se crea con 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 profundidad con conocimiento con forma de ver otras o sea cuando tú puedes comparar el lo que debe ser si tú no tienes eso dentro de tu percepción tú no te vas a dar cuenta que está mal y ciertamente hay mucha mucha violencia que se repite la crueldad con la que tratan a persona con discapacidad te hace ver a ti o a personas mayores o a personas diferentes que hoy ya está tipificado el bullying que es esa burla ese maltrato que se le hace a un estudiante equi en la escuela por cualquier situación y más o menos por uno o varios estudiantes nos dice a nosotros que vamos mal porque la escuela es el reflejo de la sociedad es más la escuela debe ser el último refugio que pueda tener un niño aún en su casa tenga problemas de violencia de la escuela debe ser el lugar más seguro debe ser el lugar donde se detecta abusos y maltrato o carencias que tenga el niño o el joven en su espacio vital que es su familia debe ser la escuela el filtro donde se pueda detectar si nosotros tenemos esta situación nosotros tenemos esta falta de conciencia de la misma situación que perjudica al estudiante te dice que la violencia es estructural y que el sistema es incapaz de detectarla es incapaz de trabajar en ello que hizo el ministro de educación cuando hace como siete u ocho meses comentamos nosotros el otro estudio nada lo reconoció en malo a un dos él dijo sí que eso es algo y lo pero no no hizo nada él mismo reconoció que hay un distanciamiento entre la rectoría la política donde está él allá en su sede y los y la línea de mando que termina en el profesor hasta habló de los directores de los centros escolares no hizo nada no hizo nada como no ha hecho nada con lo que siguen saliendo errores en los textos errores fundamentales errores inclusive en la parte de educación sexual no hizo nada no hizo nada y este estudio se va no va a servir de nada porque no hay seguimiento porque no hay un plan pero no hay que ser nada más en el sentido de las carencias educacionales y la falta de pedagogía de los objetivos del currículo o sea de la de la actividad educativa y formativa que tiene la escuela esto está hablando de violencia esto está hablando de incapacidad de los estudiantes de resolver sus conflictos dialogando Esto está hablando de exclusión, esto está hablando de abuso, de abuso, que se sabe cuáles son los daños para la sociedad del que abusa y del abusado, que trasciende el momento en el que se recibe el abuso, se extiende toda la vida del ser humano. Eso se lo quiero decir. En otra parte siguen las parturientas, señores. Hoy leía yo unas cifras y dicen que en algunos lugares ni siquiera un 15% de las parturientas son dominicanas, todas son haitianas. Y usted dirá, es que la frontera está abierta. Bueno, no, está cerrada la frontera. Posiblemente esas mujeres no solamente vengan de Haití, sino que vivan aquí. O sea que esas mujeres que viven aquí y están pariendo aquí se van a quedar aquí. Posiblemente se van a quedar aquí porque viven aquí, fueron preñadas aquí y posiblemente fueron preñadas también por dominicanos o de origen mixto. Conviven aquí en nuestro en nuestro lar. Y entonces eso es bueno decirlo porque todo el mundo piensa que solamente están pasando por la frontera y vienen que ya es un gasto de por sí enorme, pero peor es el gasto de que peor es la afectación al país. Es que vivan aquí. Eso es para que ustedes vean la cantidad de parturientas. Bueno, yo vi una en un video que ella decía la única dominicana era yo. Había 90 mujeres preñadas y ella era la única dominicana. Toda era claro, era para allá después de Barahona. Y ya ustedes saben, o sea, realmente es un gasto fuerte que nosotros tenemos y no hay forma de resolverlo. No hay forma de resolverlo porque ustedes ven que cuando se intenta parar alguna de las mujeres en el camino salen a denunciarnos a nosotros como con que estamos abusando de los derechos humanos de bra, 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 bra. Solamente lo digo como quejas porque a veces uno tiene que quejarse. Pero oye, de cada 20 niños que nacen diariamente en la maternidad René Clán, viuda Guzmán, 15 son de madres haitianas y 5 son dominicanas. Oye, eso tú sabes de los que se inscriben, sabiendo que pueden haber algunos que no se inscriban porque también se ha podido identificar que aunque le den el papel de nacidos vivos, muchos hacen así y se abren pensando que la van a agarrar ahí y no lo inscriben. Entonces hay una disparidad entre el papel de nacidos vivos que otorga el centro, el centro médico y los inscritos en el libro de extranjería. Que también debemos de poner ojo ahí para obligarle a que, porque así como queremos darle el pan de la educación, el pan de la identidad lo necesita el niño. Obliguen a la madre a inscribir al niño para que no sea un indocumentado más de eso que andan pululando por el mundo. Pero nada, hoy eran las quejitas. Mañana, ah no, mañana, ay mañana. Pero puede venir el sábado. Estamos aquí de 9 a 12. Es verdad, compañía a Mendo, señores, Mendo. Mendo no la tiene. Y vayan a votar los perremeístas, ya vayan a votar. Vayan a ejercer su derecho al voto, a la fiesta de la democracia, ¿verdad? Que es del país. Que es del país, sí. Porque ellos son cuántos? Porque en la medida en que se fortalecen los partidos. ¿Cuántos son ellos en el padrón? Ah, tres millones, tres millones. Y ustedes de los fupistas dos y los otros. Nosotros tenemos dos países inscritos en los partidos políticos. No, pero es que no. ¡Ah, no fui yo! ¡Gracias!